Buenos días, mis queridos seguidores. Este, acabo de terminar un workout, por eso estoy un poco cansada y con estas ojeras. Tienen mis ojeras. Pero bueno, queréis decir, solo para enseñarles que no todo mi viaje ha sido comer. También he estado haciendo ejercicio. Este, me estaban preguntando mucho en dónde estábamos. Entonces, fuimos a España primero. Estuvimos en Madrid, en San Sebastián. Bien, y ahora, como les decía, ahora nos vamos a ir en carretera a otro lugar en España. Luego les enseño fotitos, pero vean qué bonito. O sea, esta es la vista del cuarto. Está tan bonito. Este es San Sebastián, by the way. Y sí, luego les enseño un poco, les comparto mis rutinas de ejercicio que han sido súper, la verdad, muy rápidas. Porque de repente lo hago en el gimnasio y el hotel, pero hoy estaba muy lleno. Gracias. 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 Gracias.